Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Plus, una semana más. Hoy os quiero hablar sobre una alternativa al peso muerto, y no solo es una alternativa, sino que también es un ejercicio accesorio al peso muerto, al deadlift, que te va a ayudar a mejorar el rendimiento y a mejorar la salud de tu espalda y la fuerza unilateral de tus piernas. Es el peso muerto con pie desplazado, y este es un ejercicio que yo recomiendo hacer a menudo, no solo como un ejercicio de fuerza, sino como un ejercicio de antirrotación de core y de estabilidad de la cadera, de estabilidad de la columna. Lo vais a hacer con dos mancuernas, fijaos, me voy a poner de lado para que lo veáis. ¿Y por qué lo hacéis con dos mancuernas? Para que durante el descenso la rodilla no te estorbe y puedas centrarte mucho más en el empuje. Yo tengo aquí las dos mancuernas, en este caso son dos mancuernas pesadas, y lo que voy a hacer es que los pies, al contrario que en el peso muerto normal, donde yo separo un poquito más los pies, los voy a poner justamente debajo de las caderas. Y desde aquí voy a desplazar muy poquito un pie hacia atrás. Fijaos, yo me coloco aquí, desde esta posición desplazo un pie atrás, y aquí lo que voy a hacer es empezar a descender con las mancuernas lateralmente, y sintiendo que el peso lo tiene el pie anterior. Desde aquí tienes que centrarte en que la pelvis no se caiga hacia el lado del pie que acabas de quitar. Durante el descenso te concentras en que tu pelvis se mantenga completamente horizontal. Durante el descenso y durante el ascenso, tu intención de fuerza tiene que ser todo el rato la de empujar. Fijaos, despego un pie, bajo sintiendo que el peso lo tiene el pie delantero, y durante ese descenso tienes que asegurarte de que los dedos de tu pie delantero están expandidos y sintiendo como agarran bien fuerte el suelo. Desciendo y empujo. Como explicaba, durante el descenso asegúrate de que tu pelvis está horizontal, que no pasa esto. Y para eso tendrás que tener un pequeño feedback, que son tus dos rodillas, donde durante el descenso te asegurarás de que ambas rodillas están a la misma altura. Eso te estará dando información de que tu pelvis está horizontal. Trabájalo de forma sutil con cargas bajas y cuando estés seguro de que lo estás haciendo bien, empieza a meter cargas, te darás cuenta que luego cuando trabajes el peso muerto en cargas submáximas y máximas, aumentarán de forma considerable tus índices de fuerza. Si quieres saber más sobre planificación de entrenamiento y sobre entrenamiento holístico, puedes meterte en mi página web victortezcoach, donde tengo un nuevo proyecto que se llama Club Camaleón y donde podremos trabajar sobre tu salud y sobre tu rendimiento. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.